Hace tiempo que vengo Y hoy vengo a demostrarte con loca pasión mi amor silvestre Y si tú no me quieres te juro mi vida Me tiro en el suelo y me pongo a llorar si tú no me quieres Me voy a morir, cielito lindón Me voy a morir, cielito lindón Me voy a morir Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, cielito lindón Y hoy vengo a demostrarte con loca pasión mi amor silvestre Y si tú no me quieres te juro mi vida Me tiro en el suelo y me pongo a llorar si tú no me quieres Me voy a morir, cielito lindón Me voy a morir, cielito lindón Quiereme, cielito lindón Quiereme, cielito lindón Quiereme, cielito lindón Quiereme, quiereme En el cielo de mi vida eres mi estrella y mi luz En el cielo de mi vida eres mi estrella y mi luz Yo te regalo mi vida y tú me das tu virtud Quiereme, cielito lindón Amorcito de mi vida, yo quiero ser feliz Amorcito de mi vida, yo quiero ser feliz Yo te regalo la vida para estar contigo junto a ti Quiereme, cielito lindón Quiereme, cielito lindón Quiereme, cielito lindón Quiereme, quiereme Quiereme, cielito lindón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, quiéreme, cielito lindo, quiéreme. Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, cielito lindo. Quiéreme, cielito lindo, quiéreme. Quiéreme, quiéreme, cielito lindo, quiéreme. Ay, amor silvestre, yo te demostraré. Quiéreme, cielito lindo, quiéreme. Quiéreme, cielito lindo, quiéreme. Ay, quiéreme, cielito lindo, quiéreme. Quiéreme, cielito lindo, quiéreme. Quiéreme, cielito lindo, quiéreme. Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Quiereme, 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 cielito lindo Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme, quiereme Te lo pido niño, quiereme, quiereme Gracias por ver el video